Hola muchachos, ¿les gusta el merengue? ¡Sí! ¿Les gusta tener las manos suaves? ¡Sí! Pues tengo el producto perfecto para ti. Suavemente, bésame. Les presento Elvis Crespos Suavemente Hand Lotion. Una crema con multitud de usos. ¡Multitud de usos! Esta es mi mano antes de pasarme el Suavemente Hand Lotion. Pero observa. ¡Está bien suave! ¡Llamen ahora al número en pantalla y les regalaremos la Suave Sábana! Perfecta para momentos privados y especiales en tu casa, en el cine o simplemente en un avión. ¡Wow! Elvis, ¿para dónde vas? No pierda ni un segundo más. Llame al 1-800-MUYCREMOSO y nuestra operadora profesional, Manuela, se encargará de tomar su orden. Llama ahora al 1-800-MUYCREMOSO. ¡Suavemente! ¡Cremoso!